En Rio Grande City, un adolescente fue arrestado por la policía de un distrito escolar. Así es, Daisy. La información que tenemos hasta este momento es que Emilio Solís Jr., de 18 años, fue arrestado y acusado por seducir a una menor y por traspaso criminal. Investigamos más a fondo por lo que el distrito escolar nos envió un comunicado que se lee en parte. Aunque contamos con información muy limitada, creemos que es apropiado compartir y asegurarle a nuestra comunidad que el distrito escolar independiente de Rio Grande City está al tanto de la situación ocurrida el martes 10 de diciembre del año 2019, resultando en la acusación de un estudiante de 18 años por seducir a un estudiante menor del campus de secundaria. Investigamos más y encontramos que los hechos ocurrieron ayer en la escuela Gruya Middle School, donde la policía detectó que una joven de 12 años había desaparecido. Revisaron las cámaras y vieron al estudiante abandonar el instituto en un Mustang blanco. La madre de la menor fue notificada y las autoridades fueron a buscarla en la residencia del propietario del registro vehicular, pero los encontraron en un salón de baile. Ambos estaban en ese lugar. Esto llevó a que Solís esté ahora detenido con una fianza de $3,000. Gracias. Gracias.